Hola, mi nombre es Luis Castillo y el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal que se llama Naughty Apps. En esta sección yo los mantendré informados de las cosas más relevantes que han ocurrido en la semana en materia de las aplicaciones Uber, Didi, InDriver, etc. Vamos a arrancar con algo muy importante que yo creo que muchos desconocen y que es importante que estén informados de esto. Hace unos días se presentó un pliego petitorio por parte de conductores y repartidores de plataformas digitales de cara a la Ley Federal del Trabajo para reconocer a los trabajadores de plataformas digitales en México. Ya desde hace unos años se venía hablando acerca del tema en el que la autoridad se quiere meter para regular esta forma de trabajo y pues algunos colectivos, agrupaciones, sindicatos se han metido para meter un poco de presión. Y de igual forma pues ellos dar su opinión sobre qué es lo que debería de cambiar y en este pliego petitorio pues está plasmado esas situaciones que ellos llegan a ver. La decisión de qué es lo que pues se escribe en la ley realmente dependerá de nuestras autoridades. Sin embargo, pues hicieron partícipe a estas agrupaciones para ser escuchados. De hecho, pues la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su página de Facebook postea lo siguiente. Recibimos y escuchamos a trabajadores de plataformas digitales en el marco de la próxima reforma a la Ley Federal del Trabajo en esta materia. Nuestra convicción es garantizar derechos laborales que dignifiquen las nuevas relaciones de trabajo en aplicaciones. La reforma pues ya va, ya es algo serio. Tengo el pliego petitorio, sin embargo, pues me lo pasó otra persona y me gustaría que mejor él les explicara de propia mano qué es lo que está sucediendo. En el transcurso de la próxima semana estaré realizando un video en el que pues les mencionemos parte de esta de estas situaciones que están plasmadas en el pliego petitorio. Ahora, como todo verdad, si tenemos derechos, vamos a tener obligaciones y el trabajo como lo conocemos, evidentemente va a cambiar. Ustedes díganme en los comentarios si de alguna manera estaban enterados de esta información y si están de acuerdo en que pues ya se nos reconozca ahora como empleados y no como socios que pues realmente nunca fuimos socios de la plataforma. Vamos a la segunda noticia, esta no menos importante, y es que hace unos días un compañero de nosotros, conductor de Didi, fue detenido en Tlanepantla. Esto debido a que una pasajera lo acusó de una agresión sexual. Se presume que una de las pasajeras que iban en el servicio de Didi, pues conocía a policías que eran familiares de policías de Tlanepantla. De hecho, el auxilio llega rápidamente y pues son detenidos tanto el conductor como la pasajera, ya que pues afortunadamente el conductor de Didi portaba una cámara y pues pudo demostrar su inocencia. Aún así, pues se los llevan detenidos a los dos para deslindar responsabilidades. El compañero ya está libre, pero pues vamos a ver realmente lo que sucedió. ¡Gracias! 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 Evidentemente se ve una agresión por parte del pasajero y pues nunca hubo una agresión sexual por parte del conductor. Por eso es bien importante que para todo esto nosotros tengamos pruebas y yo ya les había compartido un video en el que ustedes con una simple aplicación pueden grabar lo que está sucediendo en su automóvil. No necesitan gastar de más, si no han visto el video se los dejo en la descripción, descarguen la aplicación, no se da cuenta el pasajero porque funciona en segundo plano y esto les podría ayudar en caso de que pues como vemos ahorita se dé un reporte falso. Porque realmente a veces los pasajeros reportan cosas que no son, entonces hay que estar más al pendiente con este tipo de situaciones y sobre todo pues tener evidencias. Última noticia del día de hoy y es que Didi está jugando con nosotros, manda notificaciones y pues de repente como a nosotros en la ciudad de Puebla nos dijo la semana pasada que había aumentado el 20% de las tarifas. El día de hoy nos llega una notificación de que aumentan el 5% de las tarifas. Desafortunadamente el hecho de que no estemos bien informados han hecho que las plataformas jueguen con las tarifas a su antojo. Realmente pues no hay modificación, estamos hablando en realidad de un 4%, o sea la semana pasada sí se había notado un cambio, sin embargo pues regresan a la normalidad y de esa normalidad solamente se aumenta ahora un 4%. Definitivamente pues esto ya se me hace más un engaño que otra situación y pues es importante que estemos alerta con esto para que pues nosotros cada vez que notemos una mala información por parte de las notificaciones de cualquier aplicación, pues llamar inmediatamente a soporte y que nos expliquen qué está sucediendo. Esto para que para que se den cuenta que nosotros sí nos damos cuenta de lo que están realizando. Ahora miren, por ejemplo, también en Querétaro está pasando otra situación en la cual les ofrecen que desde el día primero de agosto les van a cobrar únicamente el 10% de comisión. Dice que va a pasar del 25 al 10% de comisión. De hecho en esta ciudad al pasajero no le cobran ahorita cuota de solicitud, entonces en realidad pues la comisión tendría que ser solo del 15%. Prácticamente en todo el país es del 15%, pero se supera porque hay otro concepto que se llama cuota de solicitud y esto cambia de ciudad en ciudad. Entonces, pues al no haber cuota de solicitud tendría que ser nada más del 15%, pero les está ofreciendo el 10%. Sin embargo, si nosotros observamos los viajes, en realidad no les están cobrando lo que les están diciendo que es el 10%. Y esto nuevamente, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que desde que nos empezaron a mostrar el precio que nosotros vamos a ganar, no hacemos cuentas. Entonces, es importante que ustedes vigilen esto y pues empezar a pedir que qué es lo que está sucediendo, llamando a soporte para que estas situaciones cambien. Pues me despido de ustedes, seguirá existiendo esta sección mientras haya algo importante que informar. Y pues les recuerdo, mi nombre es Luis Castillo, síganme en mis demás redes sociales y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias!